Domingo 18 de junio, décimo primer domingo durante el año. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro y su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas ni entren a ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, porque por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor ¡Gracias por ver el video!